MÚSICA Esto es Una exclusiva más Y el famoso 9-2 Y felicidades ¡Brendita Records! ¡Esta línea es tan buena! Saludos a quien te conocí Fue la primera vez Con tus brazos al bailar Tu risa me empezaba a gozar No, tú, tú me miraste Y luego te empecé a enamorar En los ángeles que he hecho el lugar ¡Estoy en esta guía! ¡Estoy en esta guía! ¡Estoy en esta guía! ¡Y luego te dejó! ¡Se llevó toda mi ilusión! Con tu recuerdo ya me dejó ¡Era el número de su photo! ¡Y con el tiempo ya me juro! Golpeale a vernos en el salón En el salón Salón Los Ángeles Revilla Record La marca de los éxitos